El boludo de la semana Bien, señores, el boludo de la semana, en este caso es boluda, con todo respeto. Se trata de Elizabeth Gómez Alcorta, que es la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Gómez Alcorta se sacó esta foto y la subió a Instagram. Ahora, mirá, ahí está ella con Alberto Fernández y el presidente del Perú. ¿Eh? Fernández del otro lado, del lado izquierdo. Bueno, bolsa, ahí la ves festejando la asunción de Pedro Castillo como presidente del Perú. Ahora, vos te acordás, nosotros te lo mostramos, ¿cómo piensa Castillo? Mirálo de nuevo. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Sí, peor todavía. Primero la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas y eso la voy a trasladar a mi pueblo. Perdón, Elizabeth, cariño. ¿Vos sos ministro de Mujeres, Género y Diversidad? ¿Da como prestar feliz abrazada a un tipo que aparentemente es homofóbico y también, según él mismo dice, antiaborto? No, Eli, acércate, maestro. ¿Se puede ser tan boluda?